El nombre de Erling Haaland ha sido relacionado en muchas ocasiones con el Real Madrid. Sin embargo, la última hora dice todo lo contrario, pues podría acabar en el FC Barcelona. De acuerdo con la información de Oriol Dumene, que en el programa 11 del medio catalán TV3, el delantero noruego podría romper su contrato con el Borussia Dortmund este próximo verano y acabar recalando en el Barça el deseo de su actual representante, Mino Rayola. Y el manager del Nórdico ya ha tenido conversaciones con Josep María Minguella, quien ejercería de vicepresidente deportivo siempre y cuando Emilio Roushout ganara las elecciones a la presidencia de la entidad culé. A Mino Rayola le conviene llevarse bien con el Barça para futuros negocios y al parecer querría que el hombre de moda acabara vistiendo de azulgrana la próxima campaña. Los números de Haaland auguran una gran pelea por hacerse con sus servicios, pues espera que sea el delantero de la década en el viejo continente. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.